Para la vacuna contra la influenza se dará prioridad a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niñas, niños, menores de 5 años y mujeres embarazadas. Eso se dijo ayer en la conferencia de la noche. Las mujeres embarazadas, y esto ha causado muchísima confusión, están efectivamente en el grupo vulnerable a la COVID-19. Y esta pandemia ha tenido historias de muerte, pero también de vida, y esas son las que también hay que contar para esperanzarnos. Es una historia, es un reportaje de Saúl Sánchez Lemus. María Luisa se contagió de COVID-19 cuando tenía 8 meses de embarazo. Dice que se puso en cuarentena desde el mes de marzo y se estuvo cuidando, pero que en la calle donde vive, aquí en la Ciudad de México, se dio un brote y de ahí se contagió. Unos vecinos tenían COVID y tuve contacto con ellos y ellos fueron los que me contagiaron. Sí, yo no salía de aquí, de hecho hacía home office, pero pues tuve contacto con ellos. María Luisa dice que comenzó con fiebre y tos, y que con el paso de los días su estado de salud se agravó. Entonces mi mamá me vio muy mal y me dijo, no, pues sabes qué, te llevamos al hospital. Llegué de urgencias, dijeron que era positiva de COVID. Ella llegó realmente en un día 7 de la enfermedad. La doctora García es la responsable del área COVID del Hospital de Ginecobstetricia Número 4 del Seguro Social, donde ha atendido a más de 200 mujeres embarazadas durante esta pandemia. En el caso de María Luisa, asegura que tres días después de su ingreso, comenzó a presentar complicaciones con su embarazo, provocadas por el virus. La gran mayoría de pacientes que nosotros hemos tenido en el hospital, hemos observado que disminuyen en forma significativa el líquido amniótico. Cuando un bebé se queda sin líquido amniótico, tiene riesgo de tener complicaciones severas y por eso se decide la interrupción de la gestación. María Luisa asegura que vivía momentos terribles cuando le informaron que estaría interrumpido su embarazo. La verdad, sentía morirme porque pues ves en las noticias todo lo que dicen, la mortalidad que hay. Yo nada más le pedí a Dios que salvara a mi bebé y que si yo me tenía que ir, pues daba la vida por mi bebé. Como resultado de una cesárea, nació una niña. Sí, prematura, pero sin problemas de salud. Después de la cesárea, el estado de salud de María Luisa se complicó. De hecho, estuve un paso de intubación. La presión se me subía, no podía ni siquiera ir al baño sin oxígeno porque sentía desmayarme. Entonces sí se me complicó bastante. En algunos días valoramos incluso tener que ingresarla a la unidad de cuidados intensivos para darle aporte ventilatorio asistido. Pero afortunadamente la evolución clínica de ella mediante los medicamentos y la oxigenoterapia que le dimos permitió que ella evolucionara a la mejoría. En el área COVID del Hospital de Ginecobstetricia Número 4 del Seguro Social han sido atendidas 210 mujeres embarazadas sospechosas a COVID. 82 resultaron positivas. Durante la pandemia han nacido 52 niños de mamás contagiadas. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna muerte materna. Eso es algo importante. Porque sí, en México actualmente un poco más de la mitad de las muertes maternas se han asociado a la enfermedad de COVID. María Luisa estuvo internada 12 días en el hospital. Logró ganarle la batalla al coronavirus. Su esposo y su suegro también se contagiaron. Su suegro lamentablemente falleció. Hasta que fue dada de alta, pudo ver a su hija y comenzar a amamantarla. Me siento la más feliz ya al estar con mi bebé y con mi esposo. Porque pues sí, le vuelvo a decir, fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia. Esta enfermedad fue lo peor que hemos vivido como familia. Gracias.